Bueno perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa ¿Y cómo va a comer el pobre perrito si no alcanza el... Tres, dos, uno, tiempo Mi hija es bonita pero ella no se baña Mi mamá te engaña ¿Espera qué? ¿Esa es la verdad? Levanten la mano quienes están dispuestos a perdonar a sus enemigos ¿Y usted señora no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Es que no tengo enemigos ¿Y cuántos años tiene usted? 90 años Por favor díganos cómo a sus 90 años ha logrado no tener enemigos Es que ya se murieron esos malparidos Mi gente estamos a 10 suscriptores para llegar a 100 mil Ahorita les muestro mi gente estoy muy contento Mira mi gente ya casi llegamos a los 100 mil Gracias mi gente gracias ya casi llegamos Faltan 6 Vamos 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 5 Faltan 5 9 Falta 1 100 mil Llegamos a los 100 mil Mi gente gracias mi gente hemos llegado a 100 mil suscriptores mi gente Gracias por apoyarme y vamos por más mi gente vamos por más Dame ¡Qué feo están! ¡No sirven! Pobre Larín la mamá no le quiso dar coco Prefirió botarlo Mientras tanto hay mamá que prefieren dejar de comer por darle a los hijos Papá te puedo hacer una pregunta Sí claro El corazón tiene pierna ¿Por qué lo preguntas hijo? Es que esta noche escuché que le decían a la vecina Abre las piernas corazón Mamá te presento a mi novio Hola suegra Siéntese yernito lo estábamos esperando Qué suerte tiene Larín Si lo quiere la suegra Hasta con una silla lo estaba esperando ya Wow ¿Aló papá? Sí hijo Papá ya no traigas gallos a la casa porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso hijo? Ah porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino vénganse les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Ey Larín vos sabes quién descubrió América No no sé quién es Es Cristóbal Colón Y no sabes por qué siempre fuiste el tonto de la escuela ¿Y sabes quién es el dueño de Tesla? Tampoco no sé quién es Es Elon Musk De tan tonto que sos que ni sabes quién es él Ey ¿Y acaso vos sabes quién es Armando? No ¿Cuál Armando? El que se acuesta con tu mujer cuando tú estás trabajando Ey ¿Y sabes quién es Erlindo? ¿Cuál Erlindo? El que se acostó con tu mujer el jueves y la embarazó el domingo Hijo de p*** Primera Segunda Tercera Doctor tengo un problema con mi esposa Ella es en ámbula y todas las noches me agarra el pajarito y me dice Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y yo ya no aguanto Mire yo siento que el problema es que usted duerme boca arriba ¿Por qué no intenta mejor dormir boca abajo? ¡Ni de loco doctor! La vez pasada lo intenté Me metió al control y me dijo ¿De cuál va a querer? ¿Regular o súper? Noé, ayúdame con una tarea por favor Voy a acabar con todos capitán Eso me gusta Eso me gusta Ahora tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Por supuesto Yo ayer eliminé a 10 enemigos ¿De verdad? ¿Y a quién aguerra los eliminaste? No, en Facebook No, en Facebook porque me caían mal No quiero No quiero Te voy a pegar Que los coma Va, démosle ¿Qué rico está este bombón? Pero huele feo A ver Noé ¿Cómo queda un mago después de comer? No sé ¿Cómo queda? Más gordito Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! Ay, vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que aquí no! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre ¡Aquí no! Me llamo Aquino ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas Y más comida para mi sobrino Señor, ¿y usted por qué dice Que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que Desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar Ay, qué bruto ¿Y cómo lo voy a ir a buscar Si con él mismo estaba hablando? Noé, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Me fue bien, papá Hoy me pusieron a escribir ¿Y qué escribiste, hijo? No sé, papá Todavía no he aprendido a... Malitos merecen amor Iban dos viejitos ciegos caminando Y le hice uno al otro ¡Ay, qué calor! Ojalá lloviera Sí, ojalá lloviera también ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor Déjamela a mí Con este matacucas No tiene vuelta atrás Mi amor, porque me dan miedo ¡Ay, fuera, fuera! ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos, inocencia! El señor tiene un perrito en la bolsa ¡Sáquenlo! Tráiga ese perro para acá Usted bien sabe que aquí no se permite De mi perrito nadie me va a separar No, nunca ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Y este por qué me ignoró? ¡Larín, soy la muer... ¿Y a Larín qué le pasa Que hasta el diablo Narizonga es ignorado? Amigos, corrieron a Larín de la casa Si alguien le puede dar posada Por favor Déjenme saber ahí en los comentarios ¿Ok? ¿Sabes cómo maldice un pollito a otro pollito? ¡Caldito seas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me tuvo que pasar a mí? Amor, ¿qué te pasa? Te vas a enojar conmigo, es que tengo un grandísimo problema Amor, no digas tengo un problema Di, tenemos un problema Desde que nos casamos, los problemas los afrontamos juntos Bueno, está bien pues Nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro ¿Tú en la puerta? Sí Téngalo, no se lo vayan a pegar ¡Ábrelo! Pues sí, ¿van a querer huevos o no? ¡Seguridad! ¿Sí? ¿Podrías sacarme ese niño de los huevos? No, de los huevos, no, de los huevos, no Mejor me salgo yo solo, mejor me salgo solo Voy a tomar tu medicina, maniquí No, no quiero Con que no querés Sí me la voy a tomar, sí me la voy a tomar Por las malas, sí Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Así Ese es un escarabajo Y así Es un escararriba ¡Ey! Vengan a ver ¿Y eso qué es? No sé Y a rato le está haciendo así ¿Y si es una culebra? No No creo que sea una culebra ¡Es mi pie! Papá, papá En la escuela me dicen oveja ¿Y por qué, hijo? No sé Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí voy! Ey, loco ¿Y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras Gracias a todos los que me han seguido Ya somos 10 mil ¡Me voy a tirar! ¡No, papá! ¡No lo hagas! ¡No me importa! Yo ya tomé la decisión ¡No, papá! ¡No lo hagas! Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba ¡Ay, Larín! Dile a tu papá que le puse dos cuernos No dos alas Niños, por favor Mañana quiero que vengan con el cabello recortado ¡Sí, maestra! La maestra dijo recortado Pero creo que me pasé un poquito ¡Míster Beast! ¡Sí! ¡Es Mr. Beast! ¡Luisito Comunica! Este es Alfredo Larín ¡Sí! ¡Yujú! ¡Adivinamos! ¿Qué pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más ¡Gen! Sí, de ahí es peludo Ya me imagino del chiquito ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Galletitas! Cuidadito, Larín Con agarrarte estas galletas Porque si no Ya sabés, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una ¡Mamá, me puedo comer una galleta! ¡No! ¡Bien, mamá! ¡Por favor! ¡Solo una! ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él Está bien, Larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? ¡Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta! ¿Tú tomaste café? Poquito ¿Poquito? Sí Pero si tú no puedes tomar café, Meisue ¡Sí! Tú no puedes ¡Sí! ¿Quién te dio café? Abuela ¡Ah! Toca regañar a la abuela Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde ¡Uy! Doritos Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se lave No sale No sale Ay, no sale ¡Ah! Probemos la guamita más picante del mundo ¡Démole! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡Pica! Padre Nuel ¡Pum! ¡Familia! ¡Ya somos 20 millones! ¡Sí! ¡Me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí es cierto! Pobre Pikachu Se raspó la nariz Comente si alguien lo vio ¿Y por qué lloras, niño? ¿Por qué me pegó mi papá? ¿Y por qué te...? Por meterme en lo que no me importa Como usted, hija metida ¡Mamá! ¡No, Molly! ¡A la calle no! ¡No, a la calle no! ¡No, a la calle no! ¡No, a la calle no! ¡Molly, Molly, Molly, Molly no! ¡Yo todavía te dije que no salieras de la casa! ¡No, a la calle no! ¡Ojalá! ¡Ojalá pudiera devolver el tiempo! ¡No! ¡Buenas días, vecinos! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡Ábreme! 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 ¡No! ¡Cuidado con el perro! ¡No me lo vayan a aplastar! ¿No ven que está bien chiquito? ¡Pásenle, vecinos! ¿Qué pasó, Biker? La nueva bicicleta que viene... ¡Wow! Esa sí es una increíble bicicleta Si alguien sabe dónde la venden Que me comente ahí Larín, ¿qué estás haciendo? ¡Comiéndome la luz! ¡Pero si la luz no se come! ¡Sí! ¿Y por qué decís eso? ¡Ah! Es que anoche escuché a mi papá Decirle a la sirvienta Apague la luz Que hoy sí se la va a comer Y se marchó Lo que piensa mi papá ¡El hermano cayó la ley! Es que papá nunca se equivoca Por eso niños Todo el que vea este video Háganle caso a papá, ¿ok? Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción ¡Ay! Mi mamá ya puso esa música Por gritarle nuestro amor ¡Ay! ¡Mi jollido! ¡Pullo! ¡No me dejo a dormir! ¿No quieren carne asada? Traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio Hasta un maniquí No hombre, este larín está loco Por poco no se traje toda la casa en la valija Grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote del mono Y los huevos la... Y los huevos dice Y no ahí los anda en la mano Pues ya la mamá del larín no mira Necesita lente Sí papá Solo tengo que meter la mano Y saco el cangrejo ¡Ay! ¡Me mordió! Ay larín Ahora para que te suelte Tienes que morderle la tenaza Pero tienes que tener cuidado Con la lengua ¡Ay viejito! Me pusiste jeriza Todavía tienes corriente Mi amor Pero de qué sirve tener corriente Pero si el poste ya se murió Ah, por eso es que no encuentro todas las herramientas Ahora sigue el ejercicio mortal Dos Tres Cuatro Cinco Ya Bravo Y ando por la calle Un señor Cuando de repente Señor, señor Se le salió la paloma Pero qué viejo más bruto Esa no La otra paloma Ah, pues tíreme a mí también La peluca Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro Esto no es barro Familia, ya somos 20 millones Sí 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 Felicidades Felicidades Por los 20 millones Me hace tenerle miedo al chile Ducky Cheto Flamingo Para que me arda con Por hacerme el valiente Me fue mal No vuelvo a comer chile Mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Murciélagos! Ah, ahora entiendo De dónde saca chancla A mi mamá Si ella es soldadora Ajá Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón Por la mitad Lo voy a poner en el esprim Alarín, deja de estar haciendo eso Mamá No, Larín, no Mamá No Ay, ay Larín Soye que te caías de allá de la tirolesa Ay Aló amor Amor, ¿dónde estás? Tranquila amor Que aquí estoy con Si es mentiroso Con la otra está Yo ya la conozco Se llama Atilia Se llama Con la que está Niños En la clase de ahora Tienen que decirme Qué letra le falta a cada palabra Maestra Esta sí que me la puso bien fácil Ahí le falta la N Porque ahí dice Venga Vaya los mazapanes Va a querer mazapanes señor No gracias Mazapanes No Mazapanes No Ay pobre Larín No puede vender los mazapanes Nadie le quiere comprar A ver Larín Dame uno Los quiero probar Vamos a ver